Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Veo que estáis viendo por aquí la bolsita. Que hoy os traigo un vídeo de terminados, pero qué barbaridad. He puesto también los de hogar, que tenía pendiente por haceros. Y cuando haya quien te puede ir poniendo. Y como digo que es una barbaridad, es una barbaridad. Y lo que se ha ido a la basura. Que pongo la intro, que no me enrollo más. Y comenzamos. Voy a ir sacando los productos tal y como vayan saliendo de las bolsas. Porque hay una bolsa dentro de otra bolsa. Y vamos con esta, que es la primera. Que está la gasté ayer. Y es la mascarilla de naranja. Y tía es la de Bavaria, la mascarilla reparadora. Me encanta. Esta además os la he nombrado en algún que otro vídeo. Y esta, además fui a reponerla el otro día. Me imagino que ya os habré subido el vídeo de reposiciones. Y además es que huele de maravilla. Voy a reponerla. En otro día la suelo comprar en Clarel o en el corte. Y no recuerdo bien dónde cogí esta. La verdad es que como me muevo últimamente por tantos que voy echando vistazos a novedades. Y a tantos sitios no recuerdo dónde la cogí. Pero normalmente en el corte tenéis siempre. Bueno, pues la de Bavaria. La reparadora esta me encanta. Y os puedo asegurar que después de tanto tiempo utilizándola. No os voy a nombrar la de Mercadona. Pues os puedo asegurar, ya os digo, que el cabello ya en la ducha. Lo notas cuando te la estás aplicando. Lo deja súper hidratado y muy suelto. Recomendable al 100%. Por aquí me aparece un bote de alcohol. Este lo gasté el sábado que estuve haciéndome las uñas. Y yo el alcohol lo tengo en un... Este, aparte que es el de siempre. Este lo cojo en Mercadona. Y sabéis para la que utilizo este alcohol. Lo tengo en un spray pequeñito de estos de perfume de los bazares chinos. Y cuando termino de aplicarme el Top Quad para limpiar en vez de poner... Porque hace realmente el mismo efecto. O a mí me lo hace. Yo siempre en los vídeos determinados y probados os doy como siempre mi opinión. Pues no da falta que gastemos. Pues suelen ser caros para limpiar los... El Top Quad después de hacerte la molécula semipermanente en casa. Le aplicas un poquito en un algodón o en una gasa. Y la verdad en los residuos pegajosos que te deja el Top Quad. Con el alcohol este o cualquiera. Va genial. Voy a continuar con la bolsa de dentro de la bolsa. Con la otra que metí yo. Que está sin metí yo. Y por aquí me aparece el champú extracto de miel. De Mercadona. Este a Pablo le gusta mucho. Y además recuerdo que cuando fui a hacer la reposición. No quedaban cuando vaya esta semana. Miraré a ver si han traído. Porque a él le gusta mucho como le deja el cabello. Yo os puedo decir que este alguna vez lo he utilizado. Porque estaba ahí en la ducha. Y os tengo que decir que a mí se me ha quedado un poquito corto. Pero por tema de mechas y demás. Continuamos. Continuamos aquí con botes de geles. Me río porque... Como me decís que utilizo mucho geles. Bueno, por eso no. Pasa nada. Botes de geles. Vale. Tierno recuerdos. Uno y dos de tierno recuerdos. Por aquí. Aparece otro de leche y miel. Este me encanta. Me gusta. Me gusta bastante. Y si te es cierto. Que lo vamos reponiendo. Pues eso. No todas las semanas. No cada vez que hacemos la compra. Pero pues una vez. Una vez al mes. Sí que cojo uno de leche y miel. Y por aquí me aparece el exfoliante de fresa. Que este pues bueno. Como exfoliante. Pues no. A ver. Es como el de chai. Que me gusta mucho el aroma. Pero vamos. Yo muchas veces. Lo he estado utilizando incluso a diario. Y sí que es cierto que deja ahí el residuo. Es más que nada con el aroma. Porque función exfoliante. Pues me imagino que ya muchas. Lo habéis probado. Pues no la cumple. Pero que me gusta. Pues sí. Un envase de pastilla de edad. Este también. Madre mía. Este es otro clásico. Que os lo he nombrado un montón de veces. Siempre. Estoy haciendo la rutina que estoy haciendo. De. Para desmaquillarme por la noche. Es la última. Lo último paso. Que yo siempre le doy. A mi rutina de noche. Y por la mañana. Lo único que hago. Es lavarme la cara con una pasadita. De edad. Y la verdad es que estoy. Pues ya os digo. Llevo diciendo esto. Dos años hace. Sí. Dos años. Que tengo el canal. Pues dos años nombrándoos lo mismo. Me encanta. Otro envase de gel. De tiernos recuerdos. Y ya van. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro de geles. Chicas. Y el de fresa. Vale. Continuamos. Otro de gel. Vale. Que. El exfoliante. Igual que el de fresa. Pero este del de chai. Me gusta mucho. Pero no como opción exfoliante. Me gusta mucho. Porque. Sí que es cierto que el arompois. Es que huele de maravilla. El aroma que deja en la piel. Y sí que es cierto que la deja bastante suave. Tengo todavía bastante. Bastante. Pues sí. Bastante. El de argán que también. No sé si os lo llegué a sacar. O la reposición. Es que lo de los determinados. Sí que es cierto. Ya os digo. Que se me van bastantes envases a la basura. Y el de argán. Os tengo que decir que me gusta más que este. Pero este. Pero este. También. Si no sé. Así todavía. Lo seguirán vendiendo. Pero si lo siguen vendiendo. Sí que realmente cogeré otro envase. Por lo que os digo. Porque me gusta mucho. El aroma que deja en la piel. Y sí que es cierto que la deja bastante hidratada. Me he quedado sin batería. No es la primera vez que me pasa. Me pasa muchas veces. Que me quedo aquí hablando sola. Y como estoy mirando. Pues me he quedado sin batería. Las toalitas de agua mezcalar y aceite. Aquí tenemos otro clásico ya. Que siempre os lo estoy. Que me encanta. Pues por aquí aparece un envase. Más cositas por aquí. Los champús de Mercadona Repara y Nutre. Voy a ver si hay algo más. Dos botecitos de momento. De champú Repara y Nutre. Pues os he comentado también. En muchos de mis vídeos. Que es un champú favorito mío de Mercadona. Otro envase de toallitas de picelar y aceite. Llevándose un envase. No sé si saldrá alguno más. Y por aquí aparece un anjado de bucal. Un colutorio del de Mercadona. Acción total. Pues os tengo que decir que esta. La verdad. Relación calidad-precio. Está bastante bien. Más cositas. Ahora voy a sacar esta. Porque creo que la otra ya es todo. Sí. La otra ya es todo limpieza. Por aquí sale. Un botecito de mis favoritos. De Mercadona de Rolón. Del invisible. Voy a dejarlo por aquí. Más cositas. Ah, vale. Con esto ya. Ya está. Con esto terminamos. Lo de la bolsa. De dentro de la bolsa. Vale. El maquillaje. Me encantaba este maquillaje. Chicas. Me encantaba este maquillaje. Además os lo comenté en algún vídeo. Y lo han retirado. No hay. Tengo un par de envases más. Menos mal que fui previsora. Y antes de que lo retirase en cojín. Pero, ¿qué os puedo decir? Que me encantaba. De momento, a fecha, a día de hoy. No he visto que han traído ninguno que sustituya a este. Así que, bueno. Que sí. Que me encanta. Pero que no lo puedo reponer. Por aquí me aparece el... Oh, esto es una pasada. El aceite de Rebox. Este, bueno. Este aceite también es una pasada. Os lo he nombrado en muchísimos vídeos. Lo que me gusta. Este producto. Siempre me preguntáis que dónde lo compro. Lo compro en la página web de Rebox. Y aprovecho. Espero que no le sepa mal a África. África Montejo tiene un código de descuento. Y lo utilizo siempre. A la hora de que cojo productos de Rebox. Aplico siempre el código de descuento. Así que, os puedo decir que este es una auténtica pasada. Cuando estaba utilizando el Potion. El de Mercadona. Cuando lo usaba tanto. Que lo retiraron. Añadía. Además os lo dije. Añadía un par de gotitas. Y con el de Plex. Que ahora sí que es cierto. Que lo he dejado un poquito de lado. Porque estoy con la Plex. Pues también aplicaba un par de gotitas. Que no me quiero liar más. Que no quiero que sea un vídeo largo. Que si lo volvería a comprar. Pues por supuesto. Y vamos ya con hogar. Con limpieza. Os voy a mostrar primero el detergente. Mi favorito. De mis favoritos. De Mercadona. Que es el de Marsella. He probado otras marcas. He cogido también cápsulas. Este es uno de mis grandes favoritos de Mercadona. Y también me gusta mucho. Uno que hay que pone ropa blanca y color. Me gusta también mucho como huele. Pero sí que es cierto. Yo os digo. He comprado otras marcas. Otras cápsulas. Siempre vuelvo a coger el mismo. Me encanta. Relación calidad. Precio. La verdad es que está fenomenal. Considero que la ropa la cuida bastante. Y el aroma que deja también es bastante, bastante rico. Continúo con el suave centro de la ropa concentrado spa. Ese también lo cojo bastante. Lo cogemos bastante. Este y el clásico, el azul. Pues ese también. Este lo suelo utilizar más para sábanas, toallas. El spa lo suelo utilizar más para sábanas y toallas. Y el azul pues para el resto de la ropa y demás. El rosa también lo suelo coger. El de talco. De una manera que me gusta bastante. Y cuando estaba el de rosa mosqueta, que ya no sé si está, también. Siempre tenía de los tres. Y depende. La ropa que ponía, pues ponía un aroma u otro. No sé. Cosas mías. Vale. Más suavizantes. Este es de Auchan. Este es de Auchan. Y este, pues bueno. Os tengo que decir que no me gustó demasiado. El aroma que tiene es un aroma agradable, clásico. Es de toda la vida. Pero sí que es cierto que deja como... Al final os seré yo, eh. Ya os digo, no estoy de todo al cien por cien. Pero como que me huele un poco a plástico. Así que este os digo que no lo volvería a comprar. Limpiadores para el suelo, fregasuelos. El de pino es uno de mis favoritos. Me encantan todos los aromas que huelen así a la hora de que estamos limpiando, de que estamos fregando el suelo. Todos los aromas que huelen a pino me encantan. Me apasionan. Cojo también el de Spa, el azul. Pero es como me pasa con el detergente de Marsella. Que siempre tiendo a coger para limpiar el suelo los limpiadores de pino. Pues otra manía, como otra cualquiera. El oxígeno activo de Mercadona. Hubo una época que me costó bastante encontrarlo. Sí que es cierto que lo cogía también en supermercados día. El de supermercados día, os tengo que decir que no lo he vuelto a encontrar. Y era buenísimo. Bueno, pues cuando encontré otra vez el de Mercadona, sí que es cierto que la verdad es que me gusta bastante. Tema de lavabo, en un momentito le das. Y por ejemplo, me vais a decir que es una barbaridad. Yo os digo para que yo, para lo que yo utilizo ciertos productos para limpiar el césped artificial que pusimos en la terraza. Es de los más baratos que hay, también os lo tengo que decir. Va de maravilla. Una pasada. Lavavajillas, el de Mercadona. Nos encanta. El Ultra, este lo voy reponiendo recurrentemente por relación calidad-precio. La verdad es que lo veo estupendo. Me gusta mucho. Y por último, un bote de lejía perfumada. Esta os tengo que decir que me gusta mucho. Es otro producto de limpieza. Favorito que tengo de Mercadona. Me encanta. Para tema de baños, va fenomenal. Y también me gusta mucho utilizarla. ¿Sabéis cómo? Para el tema de... Tengo unas jarapas que son súper antiguas de hace, pues ya os digo, un mundo de tiempo, que son blancas. Y no vais a decir que barbaridad. O le pongo cuando las lavo, que suele ser una vez, dos a la semana a la lavadora, le pongo un poquito de esta, de este producto, de esta lejía. No le pongo detergente y quedan de maravilla. Ya os digo, tienen un montón de años y están súper blancas. Y hasta aquí el vídeo de terminados. Como siempre, os veo en comentarios si tenéis alguna sugerencia, algún producto que recomendarme a vosotras a mí. Que sabéis que siempre, que siempre los pruebo. Y como siempre, os digo muchísimas gracias por haberme visto. Un besazo enorme para todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.